Joder, el cine ha muerto. The Marvels no vale la pena. Ya vi The Marvels y les puedo decir sin spoilers y aclarando que es mi opinión personal, la película arranca bien, a menos los primeros 15 minutos. La dinámica que tienen los personajes y la excusa que usan para que se conecten me pareció bastante acertada, tal vez. De ahí se nota un super boom apresurado en cuanto al guión, que es una historia en base a una típica venganza de parte de un villano, en este caso Darth Ben, a mi parecer nada empático y muy, muy, muy desaprovechado. Las actuaciones están ok, de todas. Puedo decirles que me gustó mucho más aquí la actuación de Brie Larson que la primera de Captain Marvel. Se ve que las actrices hicieron lo mejor que pudieron con lo que les dieron, que en mi opinión es un guión muy mediocre. Miss Marvel está muy cagada. En el buen sentido, ¿saben? O sea, siento que sí se llega a robar un poquito la película con su forma tan carismática de ser una fan compulsiva obsesionada con Captain Marvel. Mónica y Carol, a menos yo no terminé de conectar muy bien con la historia que te plantean y de ahí los saltos en la historia son muy, muy rápidos para llegar a un clímax que dura 5 minutos y listo, se acabó todo. Y para una escena post-creditos, que en lugar de emocionarme, en vez de decir wow lo que se viene, que impresionante, dije ¿por qué? Era tan difícil contar una buena historia, tenía muy buenos elementos y los tiran a la basura. Literalmente las secuencias de acción y efectos se me hicieron ok, digo, he visto peores. Y si les gusta la acción y peleas y tal vez un toque comédico chusco, probablemente la película sí les llegue a gustar y conecten del todo. Pero si están esperando una buena historia en cuanto a un escalón más y propositivo en el universo cinematográfico de Marvel, realmente no la van a encontrar. Porque lo último que le importó al estudio es contar una buena historia de estas tres heroínas. Lo único que querían eran avanzar, 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 avanzar en la trama súper forzada y sin nada de sentido y para llegar a una escena post-creditos que se siente a mi parecer muy, muy vacía. Pero pues déjame aquí en los comentarios qué te pareció de Marvel. ¿A ti te gustó? ¿Te encantó? ¿Tampoco saliste muy satisfecho? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Bien, ahora sí vamos a hablar con spoilers de la escena post-creditos de Marvel y del final que la verdad sí son un poquito interesantes, pero que también algunos no funcionan para la trama. Primero tenemos a Kate Bishop llegando a su apartamento en Nueva York, como en la serie de Hawkeye, y ahí la está esperando Kamala Khan. Esta básicamente le cita las palabras que Nick Fury le dijo a Tony Stark en la primera de Iron Man y le dice que se acaba de unir a un universo más grande y que sí quiere formar un equipo con ella y con otros reclutas que apenas se está buscando. Esta obviamente es una clara referencia a los Young Avengers. Los Young Avengers son un grupo de los cómics que básicamente son jóvenes vengadores que toman ciertos poderes de los vengadores ya establecidos, como Kate Bishop, está la hija de Atman, está Patriot, está podría ser América Chávez, están Wiccan y Speed, y la verdad es que es un indicio de que Marvel Studios ya las va a presentar oficialmente en este grupo. La trama podría variar un poquito, ya que originalmente estos en los cómics más que nada se centran en los hijos de Wanda que son Wiccan y Speed, ya que una vez que, por decir así, Wanda desaparece y sus hijos también, estos reencarnan una vez más pero en otras personas. Básicamente estos cuando crecen buscan respuestas de su madre que fue la Bruja Escarlata y podríamos decir que si quieren adaptar un poco la historia quizá gire en torno a estos, la verdad sería algo bastante bueno, sin embargo Marvel no ha dicho nada si Elizabeth Olsen regresará como la Bruja Escarlata o siquiera si los hijos estarán presentes en la serie de Agatha Darkhold Diaries, creo que eso se va a llamar, ya ven que le cambiaron el nombre como tres veces, creo que a parecer uno de ellos sí va a estar, pero pues todavía se van a hacer muchas reclamaciones y seguramente se van a cambiar un buen de cosas dependiendo del éxito o fracaso que tenga de Marvel. Así que por ahora digamos que los Junga Avengers es un veremos si se puede hacer, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero tendrá ciertos cambios a futuro. La segunda escena post-creditos y que la verdad a mí me duele bastante es que Monica Rambeau al final de la película acaba en otra dimensión paralela a la suya, esta dimensión es la dimensión de los X-Men, de aquí la verdad en una escena algo así triste, podemos ver como está despierta y piensa que se reencuentra con su madre cuando en realidad está con una variante de su madre, en ello aparece Bestia de los X-Men. Bien, aquí no está como tal el actor con maquillaje, es más CGI que tampoco se ve mal, pero pues se nota leguas que es CGI, y pues básicamente lo que nos dice esa escena es que los X-Men ya van a tener una presencia muy fuerte de cara a Secret Wars, el próximo gran evento de Marvel Studios. El problema principal con esta escena y que siento yo que no entiendo por qué Marvel sigue metiendo a Maria Rambeau en todas sus variantes del multiverso, a Maria Rambeau, un personaje que tal vez en los cómics sí funcionó, pero en las películas no, la mostraron en Capitana Marvel y no hizo la gran cosa, la verdad fue olvidada por completo, de ahí para WandaVision la mataron, y luego en Doctor Strange apareció super poderosa como una variante de Capitana Marvel, todo para que Wanda la matara en menos de 5 minutos, y aquí otra vez nos mostrarán una variante más de la mamá de Monica Rambeau, no tiene sentido, no entiendo por qué, teniendo una larga lista de personajes de los X-Men tienen que meter otra variante de la mamá de Monica Rambeau, y la verdad sí es algo triste, o al menos yo así lo sentí, porque una escena que debía emocionarme, la verdad es que me causó más como de un por qué, por qué tenías que hacerlo de esta manera, los X-Men podían llegar con un mejor potencial, y es que incluso la excusa de que Monica acaba en otro universo no tenía ningún sentido, porque sí, aunque el brazalete de Kamala sí tenía la habilidad de cambiar y transportarte a otra dimensión, tal vez entre el espacio y tiempo, la verdad es que es un Deuxis Máquina muy forzado, e incluso la misma escena donde Monica se sacrifica, no te llega a sentir para nada, porque nunca viste la relación que tenía con Carol, es muy vacía, sin trascendencia, y sencillamente aunque es obvio que los X-Men van a regresar en el futuro, la pregunta es, Marvel podrá manejarlos bien, o terminará siendo ridículo como ya lo hizo con otros superhéroes. Y bien, eso ha sido todo por esta ocasión, te invito a suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales que te dejaré acá abajo en la caja de descripciones, deja tu like y activa la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada que yo suba un nuevo video. Mi nombre es Camilo García, de El Secreto Cine, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!